Bueno, nosotros venimos desde Salta Capital, somos comercializador argentino, Grupo Inc. Nosotros vendemos auto usado y cero kilómetros. Usted ha visto como está de difícil la situación hoy en día, como para adquirir un auto cero kilómetros. Y bueno, nada, nosotros venimos acá con una gran promoción por el Día de la Madre. Traemos un sorteo, lo que se va a hacer es un sorteo ahora a fines de este mes. Se sortea una camioneta Hilux y se sortea bonificaciones de 10.000, 20.000 y 40.000 pesos. Esas bonificaciones son por ahí si quieren adquirir un auto y esas cosas. Y bueno, también inscribimos nosotros a la gente que está interesada en cambiar su auto. Por ahí tiene un modelo, qué sé yo, un modelo 2008 y quiere cambiarlo por un modelo 2014. Nosotros se lo vamos, se lo tasamos, pueden inscribirse en los planes que tenemos. Como nosotros son cuotas, mira, como para explicarle a la gente, la cuota más chica que tenemos es la de 1.500. Con nosotros no tienen que pagar inscripciones, no tienen que pagar, ¿qué más no tienen que pagar? No tienen que pagar inscripciones, no tienen que pagar... ¿Solamente con la primera cuota o tampoco? Sí, solamente con la primera cuota y 500 pesos que hay de escribanía porque ya nosotros ingrese al sistema de nosotros, nada más. ¿Sí? Y bueno, tenemos bonificaciones, como decía, es un sorteo que se hace exclusivamente en este mes, nada más. Bueno, pero el sorteo es para la gente que se inscriba, ¿verdad? Por supuesto, muy buen mediodía para la gente de Güemes. Sí, es para la gente que se inscriba, nada más. O sea, ¿se inscriba hoy o también la que ya está inscrita en algún momento? La que ya está inscrita en algún momento también puede acceder al sorteo tranquilamente. ¿Pero cómo los contactan? ¿Es por teléfono o ustedes tienen algún stand en la plaza? No, por teléfono. Ahora nosotros le pasamos un número que es 156-117-724. Un mensajito de texto, WhatsApp, una llamada perdida y nosotros nos contactamos con ellos. El auto cero kilómetros, el auto usado, ¿lo entregan o lo entregan cuando reciben el otro que viene? Bien, sí, es cambio llave por llave. Si tiene un auto usado, qué sé yo, un modelo 2002 y quiere un modelo 2006, digamos, por decir así, nosotros le entregamos el vehículo y recién ellos nos entregan el vehículo que están dando como parte de pago. Nunca se queda a pie, digamos. Nunca se quedan a pie. Bueno, entonces que llamen, un mensaje de texto, una llamada perdida, ¿ustedes lo van a visitar? Sí, sí, nosotros lo vamos a visitar a domicilio, que no se preocupen si por ahí están almorzando o algo, terminan de almorzar, nos hacen un mensaje de texto, una llamada perdida, nosotros estamos en su domicilio. Recibimos también lo más importante de esto, motos usadas, también. Pero nosotros, vuelvo a explicar, como dijo mi compañera, recién le retiramos el vehículo al momento de nosotros entregarle el vehículo, no antes, ¿sí? Así que, bueno, que confíen en nosotros, somos comercializador argentino, Grupo ING, Nosotros estamos para los clientes, escuchamos nosotros, escuchamos todo lo que tienen que ver, si quieren cambiar su auto y esas cosas. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para ustedes que cambien su auto. Muchas gracias. Y un saludo para todas las madres.